Y con una mano, periodista protagoniza llamativo momento las mangueras del tentanquer en tu día. Durante el pasado 7 de febrero, la emisión del matinal tu día vivió un particular momento por parte de una de sus periodistas. El mismo, terminó causando una alta cantidad de risas en redes sociales por lo extraño que fue. A pesar de que, probablemente, la periodista no lo hizo con una mala intención. El hecho no tardó en llenarse de comentarios que lo tomaron totalmente como un actuar en doble sentido. Como ya mencionamos anteriormente, el hecho tuvo lugar durante la emisión del pasado capítulo del programa tu día. De Canal 13. Mismo en el cual se estaban dando a conocer nuevos detalles acerca de uno de los principales apoyos que llegaron para combatir los incendios en Chile, el tentanquer. El mismo ocurrió en Concepción, espacio en el cual se encontraba el mismo tentanquer. Aprovechando esto para poder mostrarlo un poco más a través de las pantallas de televisión. Bajo este contexto, se puede ver que la periodista intenta mostrar un poco más acerca de las mangueras que el mismo avión utiliza, evidenciando que son bastante pesadas. Lo anterior, lo intenta confirmar tomando una de las mismas, generando involuntariamente el particular momento. El cual los más cochinos no tardaron en sacar de contexto. Todo esto fue rápidamente llevado a las redes sociales, por parte de distintos perfiles de Instagram. Uno de estos fue el de Televisivamente, en donde se evidenciaron un montón de comentarios y distintas reacciones. Tal y como se dijo en un inicio, el hecho no tardó en generar una ola de comentarios por parte de los internautas. Quienes se tomaron el momento con todo el humor posible. Entre estos, algunos de los que se pudieron ver fueron, y con una mano, la manguera son servían panada tiraban pura agua y ese silencio deja más en evidencia que no le mandaron saludos por el audífono, entre otros.